La pandemia y los fenómenos hidrometeorológicos hicieron de 2020 un año devastador. Sin embargo, la solidaridad ciudadana y la articulación con autoridades municipales fortaleció acciones de apoyo mutuo por medio de la red Merida Nos Une. A dos años de unificar esfuerzos, la iniciativa resulta ser un canal eficaz para canalizar la ayuda. Esos más de 500 aliados y aliadas que representan a mucha gente, porque seguro hay personas individuales, pero hay instituciones, hay empresas, hay organizaciones, hay fundaciones que se aliaron, cada una con muchísima gente detrás, que han podido ayudar a más de 27 mil personas y que esta red ha entregado más de 150 mil productos y servicios. Es decir, todo esto que se ha podido no tiene que ver con el presupuesto municipal, tiene que ver con la voluntad de ayudar de las y los meridianos. Para celebrar su segundo aniversario, la Secretaría de Participación Ciudadana realizará diversas actividades que impulsarán alianzas solidarias, así como el voluntariado social. Queremos fortalecer a las causas que forman parte de la red. Ser parte de la red tiene que ser útil a las organizaciones, útiles a los aliados, y con esto queremos visibilizarlas más. Queremos también seguir difundiendo, promoviendo y fortaleciendo las acciones de voluntariado en la comunidad. La participación ciudadana local. Al mismo tiempo también instalamos dos centros de acopio que nos van a servir para que la gente que tenga algo que dar, lo pueda compartir, ya sea nuevo, ya sea de medio uso, que esté en buen estado, y que pueda servir para otras personas y otros proyectos. Entre las actividades que se realizarán del 14 al 19 próximos, sobresale la jornada de voluntariado, la bicirruta con causa Muévete por Ayudar, la charla virtual Voluntariado, sus impactos positivos en la vida de las personas y de las organizaciones, y recaudación de donativos en el Monumento al Médico. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.